Bueno amigos, bastante teníamos con Nicolás Maduro, el dictador sanguinario, corrupto, criminal de Venezuela, ladrón de elecciones, expuesto así ante todo el mundo, prometiendo y luego cumpliendo el baño de sangre y un enfrentamiento fratricida, como para que de golpe y porrazo ahora también algunos grupos se digan poseedores de miles de armas para empuñarlas contra el pueblo de Venezuela. Colóquenme por favor a full pantalla la publicación de EBTV online, por favor. Tengo a mi invitado en pantalla, no sé si es lo que está saliendo al aire, ya vamos a hablar con José Patines, quien es secretario general del sindicato de la cancillería y miembro de la coalición sindical nacional. Dame a full pantalla por favor la noticia. Presidente de la central bolivariana socialista de trabajadores amenaza con tener cinco mil fusiles, oíganme ustedes. El presidente de esa central se llama Pedro Perales y dijo desde Guayana tenemos absoluta normalidad después del golpe que nos tiraron al sistema eléctrico y mejor dicho, ahí está el video. Dale play por favor, Enler, escuchémoslo. Como dirigentes le estamos diciendo al país, desde Guayana tenemos absoluta normalidad en este momento después de ese golpe que nos tiraron al sistema eléctrico, pero que estamos pendientes y muy atentos para que en cualquier momento que pretendan venir nos van a encontrar, no solamente con las armas de biología, sino también con preparados con más de cinco mil fusiles que tenemos allí dispuestos para enfrentarlos a ellos. El acoso se habrá la consciente, son los milicianos hombres y mujeres, la juventud trabajadora, todos dispuestos a enfrentarlos si ellos pretenden venir a atacar nuestro país, atacar nuestras empresas y a pretender crear el caos en nuestra región. Y lo más importante de esto es que el tipejo se ríe al final, se sonríe como para la foto, ¿no? Bueno, José Patines, bienvenido a la entrevista nuevamente. Un gran abrazo, mi querido amigo. Buenas noches, buenas noches. Gracias, gracias de verdad por la oportunidad a todos los trabajadores del país. ¿Esto realmente es solo un alarde o realmente han distribuido o contados por miles fusiles entre grupos adeptos de trabajadores para que haya un enfrentamiento fratricida, sobre lo cual advertía en la fase final de la campaña electoral, Nicolás Maduro? Bueno, mira, de verdad que yo creo que esto es más amedrentamiento del que ya han venido mostrando desde la campaña, desde que comenzó la campaña electoral, todo el tiempo con amenazas, todo el tiempo sacando motorizado, amedrentando a la gente, metiendo a la gente en un miedo total para que, porque todo aquí es para que no se diga nada. Mira, si tienen los cinco mil, cinco mil o más, lo que dijo él, si lo tienen o no lo tienen, de verdad que eso a nosotros no nos consta, por lo menos lo que tiene que haber, a lo que estamos dirigentes sindicales que andamos en la calle peleando por reivindicaciones laborales, por Dios. Gente que anda en la calle de repente, después del 28, porque después del 28 de julio se marcó un antes y un después de la lucha laboral en este país. Es una lucha laboral la que estamos llevando nosotros a cabo por reivindicaciones laborales, por mejores condiciones de vida, por mejor condición de trabajo. Y entonces nos sale una central, óigase bien, lo grave de esto es que es una central, una de las que está sentada en la mesa de diálogo social donde participa la OIT, Fede Cámara, con industria y evidentemente el gobierno. O sea, cómo una central de trabajadores sale diciendo que tiene más de cinco mil fusiles por si no vienen, pero te vienen a atacar. ¿Quién? Tienen veinticinco años hablando de un ataque y lo único atacado hemos sido nosotros. Un poco de niños presos son los que han sido atacados. ¿Pero por qué pasa esto? José, José, tú te haces la pregunta y yo te reitero la pregunta. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Por qué hay una central de trabajadores que se permite el lujo de hacer esto cuando todos los trabajadores han salido tremendamente afectados por la destrucción del país? Bueno, mira, porque es como yo lo llamo. Eso no es una central de trabajadores. Eso es un partido político disfrazado de central de trabajadores. Porque si las centrales son para representar a los trabajadores y me sales tú que tienes cinco mil fusiles para atacar ¿para quién? ¿Para atacar a quién? A los trabajadores que andan en la calle pidiendo mira, chicos, yo ojalá que tú pudieras ver el estado de los zapatos de mucha gente en este país, zapatos rotos. Eso no es mentira y no da vergüenza decirlo. A la gente del Ministerio de Tierra, anda a ver cómo tienen detrás de ellos, hostigando al Ministerio de Tierra, a la gente de los sindicatos, a mí mismo, a todos los sindicatos que se atreven a decir que están en contra de lo que estamos viviendo. ¿Por qué el venezolano y el trabajador venezolano tiene que asumir una deuda que no hizo, que no creó? Aquí andan gente con camionetas de 300 mil dólares. Sí, óyeme, José. Nosotros sabemos que después del 28 de julio se desató una venganza también laboral, sobre todo en predios de la administración pública, para todas aquellas personas que fueron detectando, incluso violando su derecho a la privacidad de sus comunicaciones, incursos en los de ahora para ellos el nuevo delito, ¿no? De adversar políticamente, de no acompañar las votaciones que ellos esperaban, casi de esclavos de parte de los trabajadores de la administración pública. Y vimos muchos videos de gente que llegaba, uniformados incluso, llegaban al lado de los trabajadores. Hágame el favor y nos acompaña, venga para acá, muéstrame el teléfono, venga para acá, recoja sus cosas, se va para el carrizo, vaya a investigaciones. ¿Cuál es el saldo de eso? ¿Qué has conocido tú? ¿Ha ocurrido con eso en líneas generales en el país? Mira, aparte del cerco que tenemos hoy día nosotros acá adentro, porque esto se puede, esto lo sabe el mundo por pantalla como la de ustedes, pero aquí adentro, el Twitter o el E, lo tenemos bloqueado. Eso lo tenemos bloqueado. Los canales de televisión aquí no existen. Lo poco que tenemos nosotros es las denuncias que nos llegan de trabajadores con biaza, trabajadores petroleros, sector eléctrico, Cante B, Tierra, persiguiendo trabajadores de toda la administración pública. Pero lo más grave es que también está pasando en la parte privada, en la parte privada, porque aquí hay un grupo que apostó al 2030 con Nicolás Maduro. O sea, aquí el trabajador o es lo que dice el partido, o bueno, o ya tiene las consecuencias. Y ya lo han visto, todo el mundo ha visto las imágenes de cómo sacan a trabajadores de su puesto de trabajo porque piensa diferente o porque sospechan que votó en contra de la administración de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro. ¿Me entiendes? Entonces, las cifras son grandísimas del Canal 8. En el Canal 8 denuncias hay de 120 trabajadores despedidos por razones políticas, ¿vale? En pleno siglo XXI despidiendo trabajadores por razones políticas con salarios de miseria y se dan el lujo de despedir a un trabajador porque no piensa igual o porque no acompaña a seguir apoyando una bolsa de comida y un bono por un carné de la patria. Eso es lo que estamos viviendo hoy los trabajadores de Venezuela y es lamentable. Es lamentable y esto lo tiene que saber todo el mundo. Gracias a esta ventana que ustedes le ofrecen a muchas personas para que se diga, para que se sepa lo que se está viviendo acá. Ahorita viene, ahorita hay una crisis, se viene, está en puerto, una crisis económica. El dinero aquí no alcanza para hacer mercado. ¿Cuántos salarios mínimos hay que tener para hacer mercado? Ahorita que van a comenzar las clases. Aquí todo el mundo ha dicho, los niños es la prioridad de la educación. Sí, es verdad. Esas son las prioridades. Pero, ¿qué dices de un maestro con los zapatos rotos? Con las peores condiciones, que no tienen ropa. ¿Qué dices de un maestro que tampoco tiene salario? ¿Qué se dice de la infraestructura de una escuela que está destruida? ¿Dónde queda todo eso? Y entonces ahora vienen y nos adelantan las navidades dos meses con el mismo salario de 3.5. ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Por qué no se le respeta el derecho a la vida a la gente en ese sentido? Te pregunto a ti qué es lo que va a pasar. No tanto lo que está pasando. Te hemos escuchado con muchísima atención. Además, repudiar el hecho de que hay una central que no es una central de trabajadores, sino es un anexo de esa guarida política de la dictadura que es el PSUV, desde donde este tipo dijo que había más de 5.000 fusiles para enfrentar a quien se ponga enfrente. Nos das cuenta de lo que yo podría calificar del genocidio laboral, venganza de por medio tras los resultados del 28 de julio de Nicolás Maduro contra trabajadores no solamente del sector público, sino también contra trabajadores del sector privado bajo el mando de patrones empresarios que están enchufados con el régimen. El asunto es, José Patines, ¿qué va a suceder? Porque hay que ver la fuerza que tuvo el trabajador dentro de su familia como para que el resultado electoral del 28 de julio fuese tan importantemente adverso para el régimen de Nicolás Maduro y tan definitivo a favor del cambio. ¿Qué va a ocurrir? Mira, los trabajadores de verdad que ahorita estamos en una expectativa grandísima. Como te digo, el 28 marcó un antes y un después en lo laboral. Antes del 28 sabíamos de una mesa de diálogo donde estaban participando estas centrales con Fede Cámara y el gobierno. Después del 28 no se sabe nada, nada. Mira, aquí no se habla de cómo se van a solucionar las cosas. Muchos trabajadores, muchos dirigentes sindicales sabemos que es una causa perdida solicitarle un presidente que tuvo seis años quitándonos el salario, quitándonos los beneficios a cuatro meses de la finalización de un mandato seguir pidiéndole salario en la calle, que nos los quitó. ¿Cómo salimos nosotros hoy a decirle a Nicolás Maduro, vamos a sentarnos a discutir el contrato colectivo con cuatro meses que queda, por lo menos hasta donde yo entiendo de este gobierno. Todo se basa en el 10 de enero del 2025, hasta donde yo sé termina el 10 de enero. ¿Cómo hacemos? Ese es el gran dilema que hay aquí entre los trabajadores. ¿Cómo hacemos ahora nosotros? ¿Cómo? ¿Qué esperamos? ¿Por qué? Porque ni tenemos confirmado el triunfo del mundo, ni tenemos confirmado que ganó el otro tampoco. La gran mayoría que votamos por el mundo pensamos que ganó el mundo González. Estuvimos en la calle. Están publicadas las actas, están publicadas las actas y dispuestas para la verificación de quien quiera. Los comanditos de trabajadores que llaman terroristas, los que estuvieron en las mesas electorales precisamente cuidando el voto y cuidando esas actas. Hoy son otros los que te hablan de fusiles. Entonces, eso es la controversia que hay aquí. Pero bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para iniciar, para el inicio de clase que viene con el mismo salario? ¿Qué sentido tiene seguir en las calles? Entiendo. ¿A tu criterio de qué depende que realmente a este régimen le queden solamente cuatro meses de gobierno? Bueno, porque para nosotros el que presentó las actas fue el que ganó. Porque es un hecho público y notorio que están unas actas presentadas. Claro, pero el régimen pretende mantenerse después del 10 de enero. ¿De qué depende a tu criterio? Perdón, porque yo sé que tú estás en Venezuela y no quiero quedar yo como... como un, digamos, recalcitrante, insistente en que dijeras algo que pudiera ocasionarte algún problema. Pero, ¿ustedes ven posibilidades de que realmente hay un cambio de gobierno en enero? Bueno, todo depende ahorita, creo, que la comunidad internacional, pues, por el apoyo que se está recibiendo desde la comunidad internacional. El problema es ese. El problema es que estamos en Venezuela y lo que uno diga, no sé si hasta lo que he dicho hasta ahorita, ya eso es objeto de cualquier otra cosa, de la operación que se le aplica a la gente. Dios quiera que no. Dios quiera que no. Pero es lo que te digo. Creo que estamos basados en la comunidad internacional en este momento porque es muy poco lo que podemos hacer nosotros aquí. Te digo, mira, sales a protestar. Es que no se puede ni siquiera salir a protestar, ¿vale? No tenemos derecho a protestar. Ahí acaba de decir un señor de una central que tiene cinco mil fusiles. Cinco mil fusiles para defenderse de quién? Cuando nosotros estamos en la calle, el 29, espontáneamente salió la gente a protestar su derecho al voto, la defensa de su voto y fue reprimido. Eso no es mentira. Eso está en todos lados. Absolutamente. Entonces yo creo que va más allá de lo que podamos hacer nosotros acá o lo que estén haciendo los políticos acá en lo interno. Tendrá mucho que ver con la comunidad internacional. De verdad que más allá que te podría yo decir por acá que se puede decir. No, suficiente, mi querido amigo. Yo quiero enviar a través de ti un abrazo y toda la solidaridad a los integrantes de la coalición sindical nacional que yo sé que con valentía siguen dando el frente independientemente del agigantamiento de la amenaza. Muchas gracias, José, por haber estado con nosotros esta noche. Un gran abrazo a todos. Bueno, gracias a ustedes de verdad y por estar pendientes de lo que está pasando acá en su país, que también es de ustedes y esperamos que vuelvan pronto. Bueno, bueno, y reencontrarnos todos aquí para atacar este país adelante. Bendición. La mayor de las protecciones de Dios para ti, para todos los luchadores, trabajadores de Venezuela. Un fuerte abrazo, hermano. Un fuerte abrazo. Bien, amigas y amigas. Lo escucharon, lo escucharon, amigas y amigos, secretario general del sindicato de la cancillería y miembro de la coalición sindical nacional. Así están las cosas. Impresentable el tipo aquel que diga desde su entidad de supuesto sindicalista. Traidor que es, que tiene más de 5.000 fusiles para enfrentar a quien se oponga a un régimen que no es ni democrático ni de respeto a los derechos humanos, incluidos los respetos de los trabajadores. Impresentable. Así que todos muy pendientes también a salvaguardar los derechos de los trabajadores y de sus auténticos dirigentes sindicales en Venezuela. Llegamos al final, amigas y amigos. Mil gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga. Recuerden, Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer a pesar de los pesares. Respiren profundo y pásenla bien. Hasta mañana. Chao. Este programa fue presentado por Montano Miranda Law, abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. Mi Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Be stress free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. La Ceiba Tire Shop. Gracias por ver el video.